Santo Dios Con mi corazón de mi adoración Eres tú, mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú, mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor es tu Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres grande y majestuoso Y no hay nadie como tú Para vivir, envencible y majestuoso Eres tú, mi Señor Eres grande y majestuoso Tú eres todo, poderoso Tú eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Aleluya Aleluya Hay nadie como tú, Señor